que más amigos en el siguiente vídeo les voy a enseñar cómo crear una red del país desde tu computadora como siempre en la descripción del vídeo te voy a dejar los códigos para que puedas hacer de configuración estos son los códigos para poder hacer de configuración aquí lo que te muestra que con este código tú vas a crear dicha red y aquí te dice que como dice el título después del igual este va a ser el nombre de dicha red goldfile y después de que igual va a ser la contraseña que ustedes quieran poner ustedes pueden poner aquí familia o pueden poner cualquier tipo de nombre que ese va a ser el nombre de dicha red y acá los números van a poner otra configuración otras cosas para que tenga la clave como ustedes quieran van a hacer todo eso pero no puedo decir eso tienen que entrar para entrar en comando al cmd con el cmd le dan clic derecho ejecutar como administrador le dan que si después que tenga que ir cmd yo como voy a dejarlo como nombre familia voy a hacer la prueba y la contraseña voy a ponerle del 1 hasta el 9 cojo este código lo copio copiar y lo van a pegar a la ventana de cmd y le dan enter espera que cargue aquí dice que ya la red se ha operado y ya se estableció ahora lo que yo voy a hacer es para que se active dicha red voy a copiar esto también es para que se active dicha red y le voy a pegar voy a pegar ya después que la red se haya operado espere que todo cargue ahora lo que van a hacer entra a la configuración de de aquí de internet clic derecho abrir el centro de redes compartido y van a entrar a configuración del adaptador aquí que están conectados por vía por cable le van a clic derecho propiedad aquí los partnership uso compartido aquí te va a salir esto que no está configurado les va a permitir y va a elegir la condición de red inalámbria ahí dije la conexión del Reino Alámbrica 2 para que se den cuenta familia que fue la que yo acabé de crear le da a aceptar ahora van a entrar en móvil para que prueben que si se conexió a la red bueno ahora que yo estoy aquí en móvil voy a conectarme a la red bueno ahora que estén en móvil van a buscar la red que hayan creado yo puse familia que por la clave del 1, 9, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 y 9 y le dan conectar espere que cargue la configuración que dice obteniendo dirección IP esto tarda de 1 a 3 minutos que cargue la configuración ahora si se dan cuenta ya aparezco que tengo internet en el móvil voy a entrar a YouTube y carga voy a entrar a Google Play y también carga si se dan cuenta todo está cargando y estoy conectada a la configuración que le dije de la red Godfile familia espero que este video les haya gustado si tienes alguna duda o algo me lo hagan en los comentarios espero que me guste suscripción gracias gracias